Nos acompaña Lola Hernández, la primera atleta olímpica que se mete al mundo de los eSports. ¿Qué tal, Lola? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú? Todo bien, todo bien. Bien, cuéntanos, ¿cómo tomas esta decisión de igual combinar tu atleta o tu carrera olímpica junto a los eSports que están tomando mucha fuerza en los últimos años? Sí, como dices, esto del streaming de los eSports han tomado mucha fuerza. A mí siempre me ha gustado mucho jugar, o sea, no soy la mejor, pero lo disfruto mucho siempre después de los entrenamientos. Creo que es un medio para desestresarme y de ahí se empezó a tomar la decisión también para obtener ahorita algún recurso, ya que la situación está un poco complicada y sacar provecho de todo. Ahora, justamente para los que no conocemos tanto del mundo eSports, ¿cómo generan los recursos en esa plataforma? Bueno, se puede, pues, obviamente por parte de patrocinadores, igual la gente que se meta al stream puede donar en Twitch, que es donde yo voy a empezar a transmitir, se llaman bits. Entonces, pues, si a la gente le va gustando, si a los patrocinadores quieren apoyar, pues, cada quien va donando, se hacen suscriptores también, y de ahí se empieza a hacer un recurso. Ahora, justamente, es súper favorable este sentido, ¿no? Porque el hecho de que un hobby como tal, ahora lo tomas como, por así llamarlo, un trabajo, pero que al final de cuentas te va a generar un recurso para seguir con tu carrera. Claro, este, es una idea que, pues, poco a poco se fue formando, antes no me aventaba porque, pues, soy un poco tímida, pero creo que es algo que me gusta igual estar interactuando con la gente, que es lo que pasa en los streamings, que, pues, estás jugando, estás platicando con la gente, haces dinámicas, etcétera, etcétera. Entonces, este, creo que es algo que puede ser bastante bueno y creo que le va a gustar a mucha gente. Como bien sabemos, tú también formas de la, de parte de las atletas que a partir de enero no reciben beca económica, ¿correcto? Sí. Ahora, justamente, ¿cómo han sido estos cinco o seis meses de este año? Bueno, yo a lo que me he estado dedicando es a entrenar, esperando a que todo esto se resuelva, y, pues, ahora ya estamos bastante cerca de Juegos Olímpicos y por eso se empieza a buscar un recurso, y esperemos que, pues, todo salga bien, que seguimos esperando a que todo se resuelva y podemos llegar tranquilos a Juegos Olímpicos. Justo, ese es tu objetivo, estar en París, tomando en cuenta que ya viviste la experiencia en Tokio, ¿no? Claro, este, ya serían mis terceros Juegos Olímpicos, entonces, claro que quiero estar ahí, y, pues, el haber estado cerca de una medalla en Tokio, pues, obviamente, me da mucho más ánimo para estar ahí peleando por esa medalla. ¿Qué hay de similar entre los clavados como tal y los eSports? ¿Tú, desde tu punto de vista, hay algo que te parecen mucho? Eh, no, creo que por eso me gusta, porque creo que, te digo, me desestresa muchísimo, es terminando de entrenar, a jugar, y me olvido de todo, eh, pues, lo que habría de parecido es que me gusta. ¿Qué es lo más complicado de incursionar en el mundo de los eSports? Porque necesitas un equipo especial, un control, incluso hasta la propia silla, ¿no? Por lo que más o menos pude leer del mundo eSports. Claro, este, pues, se necesita una buena computadora, ¿no? Cualquiera, pues, corre los juegos, eh, un buen micrófono, un buen control, buena iluminación, como dices, una buena silla, porque, pues, si estás mucho tiempo jugando, pues, este, te puede afectar, y más a mí, que al otro día tengo que ir a entrenar con la tú, este, eh, muchas cositas que son detalles, pero creo que poco a poco se van a ir consiguiendo. Es a lo que iba. ¿Cuántas horas dedicas al entrenamiento como tal, y después regresas, y cuántas horas dedicas al eSports? Pues, yo creo que, bueno, al entrenamiento son siete horas diarias, y al eSports, yo creo que unas cuatro horas podrían ser, eh, toda la, bueno, parte de la noche, para, pues, al otro día estar al cien al entrenamiento. Entonces, ¿cómo, justamente, cómo ves este hecho de que varios atletas, incluyéndote, están buscando, eh, de otra forma generarse un recurso económico? Totalmente, eso les genera un estímulo extra a ustedes como atletas, ¿no? Eh, pues, sí, es, eh, algo diferente, eh, y creo que es algo muy padre, porque igual nosotros buscamos, eh, otra cosa que hacer, como dices, es un estímulo, en un estímulo, y, y pues, es padre, o sea, no estar todo el tiempo entrenando, concentrado, o sea, se necesita igual un poco de, de relax, y eso es lo que también es, es algo que nos gusta, y gracias a Dios es algo que nos puede ayudar. Y es parte del boom de las redes sociales, digo, me queda claro que en el mundo de los eSports, diferentes, existen diferentes plataformas, sin embargo, es saberlas explotar de una buena manera, para su favor, en este caso, para, para ti, pues, rumbo a tu sueño olímpico. Claro, eh, igual, eh, no sé si viste que la semana pasada Juegos Olímpicos sacó, eh, una publicación de eSports, entonces, creo que eso también ayuda bastante, eh, por ejemplo, a mí como deportista, pues, me ayuda bastante, igual yo creo que en un futuro quisiera hacer una plataforma para los deportistas que quisieran hacer stream, que, eh, tener un equipo de eSports, de puros deportistas que jueguen, etcétera, etcétera, y, pues, eso es un poquito más adelante. A veces, como, digamos, un proyecto a largo plazo, generar un equipo, porque sabemos que si hay como selecciones, y se van a competir, y demás. Sí, claro, claro, así sí, ya es un poquito más a largo plazo, ahorita, eh, pues, ver cómo va jalando esto, que esperemos que vaya muy bien, y, ya a largo plazo, pues, hacer ese proyecto. Ahora, ahora me cuentas en Twitch, ahí, ¿cada cuándo te podríamos ver? Porque me queda, tengo claro que es como ciertas horas también, ¿no? Te pueden conectar, y ahí pueden platicar contigo, y. Claro, este, aún no empiezo, pero ya pronto, eh, sería todas las noches, eh, pone tú que los fines de semana, tal vez no, pero pues, de lunes a viernes, lo más seguro es que sí, ir de ocho a once de la noche, lo más seguro, y ahí me pueden ver. ¿Cuándo será ya en la fecha exacta de. Esperemos que ya. Que entre esta y la próxima semana ya empecemos. Ahora, desde tu punto de vista, es, no lo ves como un trabajo extra, sino como un, hacer de un hobby un beneficio para tu carrera olímpica. Eh, creo que sí. O lo que consideras un trabajo. Eh, creo que sí le tengo que tomar la seriedad, porque pues, creo que a todo hay que tomar la seriedad, la disciplina de estar ahí, este, la disciplina de estar conectando con la gente, etcétera, etcétera. Este, como te digo, yo no soy una persona que, eh, soy un poco tímida, entonces como que esa disciplina de empezar a interactuar más con la gente, etcétera, etcétera, eh, no es un hobby tanto, eh, yo creo que es, eh, un medio para llegar a otro sueño que tengo. Ahora, justamente en el video que compartiste en tus redes sociales, veíamos que, que no ocultas nada, que compartes tus expresiones al momento de, de ganar o perder. También es un poco, un poco de conocer más de la atleta persona, ¿no? Claro, este, yo creo que ahí sí soy toda yo, eh, bueno, en las competencias me ves, eh, totalmente concentrada, pero, pues, en el streaming, pues, sí soy completamente yo y sin filtros. Ahora, ¿consideras que es una concentración distinta totalmente en el streamer a la piscina? Claro, este, sí hay que tener otro tipo de concentración, eh, yo sé que si me muero en el streaming no me va a pasar nada, y si me pego en el trampolín, pues, sí puede pasar algo después. Este, este, pero sí, o sea, al igual me concentro muchísimo, como que soy muy atacadita y todo lo que, que lo hago, lo quiero hacer muy bien. Ahora, a ti, en este sentido de que no haya apoyo por parte de, de CONADE y que tengan que buscar otros estímulos, y ves a otros atletas de otros países que, pues, se dedican, por así decirlo, 24 a 7 a su preparación, ¿eso es una desventaja? ¿O consideras que el hecho de que en los atletas mexicanos hay otra, hay otra forma de generar recurso, eso a ustedes les genera ventaja sobre los atletas? Eh, pues, eh, eh, no sé, habla bien de los mexicanos, de que podemos hacer varias cosas a la vez, y aún así seguir concentrándonos en el deporte, o sea, eh, pues a pesar de todo hay que ver el lado positivo, que es que, por ejemplo, en mi caso, pues que voy a hacer algo que me gusta mucho, eh, aparte de entrenar, y que pues con eso podré llegar a, a Juegos Olímpicos, entonces, eh, ver el lado positivo de que, eh, eh, se ve que somos, eh, pues trabajadores y disciplinados, y que de cualquier forma, eh, conseguimos lo que queremos. Ahora, ¿qué sigue para Lola Hernández en lo que resta de este dos mil veintitrés? Eh, pues ahorita estoy clasificada a la Universidad Mundial, que es a finales de julio, y Panamericanos, eh, obviamente es una competencia bastante grande, a la que quiero ir, porque ya se reparten plazas olímpicas, y pues ir creciendo, ir creciendo en este nuevo proyecto. Finalmente, una última invitación a todos los amigos de la Universidad Deportes para que estén pendientes de, de esta nueva etapa de Lola Hernández. Claro que sí, ahí los espero en ti, la Olímpica. ¿Cómo te encuentran? ¿Cómo te pueden encontrar? Es Loli con Y, de un bajo, M, Pica, la Olímpica. Perfecto, ahí lo tienen amigos de la Universidad Deportes, Lola Hernández. Muchísimas gracias, Lola, por tu tiempo, tu espacio, y te seguiremos en esta nueva aventura. Muchas gracias a ti. Philo. Gracias.